El conflicto se origina debido a la falta de pago del 60% de los salarios correspondientes al mes de febrero y se levanta la medida porque los empresarios ya han depositado los dineros en las cuentas de todos los trabajadores. Y en aras de que nosotros somos conscientes, nuestro secretario general es consciente de las complicaciones que esto implica, el paro de transporte, se hizo una asamblea con los cuadros intermedios que son los delegados y decidimos levantar la medida. Somos conscientes de que los poderes concedentes tienen las herramientas que ellos creen necesarias para este tipo de cosas. Se nos abría la posibilidad de que los subsidios nacionales lleguen inmediatamente, nos permite, se nos faciliten los créditos y esto es lo que ha posibilitado que nos comprometamos a pagar las diferencias salariales. En realidad el compromiso del gobierno nacional es por 150 millones de pesos enero, febrero y marzo. Hasta acá habíamos recibido únicamente los 150 millones de pesos en el mes de enero. El mes de enero se cobró el subsidio nacional el día 28 de febrero. No teníamos ninguna garantía de cuándo llegaba el mes de febrero. Por eso no nos podíamos comprometer con nuestras operaciones bancarias que nos permitan un crédito para poder efectivizar los pagos. No nos preocupa el tema de las concesiones, nos preocupa mucho más el tema del servicio. El tema del servicio es el problema principal que nos debe ocupar, tanto al gobierno como a los empresarios y como a los trabajadores. No vemos asidero para una denuncia penal, pero de todas maneras porque es un paro gremial de UTA, del gremio de los trabajadores, como en cualquier otra actividad, es un paro como en cualquier otra actividad. No vemos realmente asidero para una denuncia penal, pero será contestado oportunamente y demostrada la situación que tenemos actualmente. El tema del servicio es el problema principal que nos debe ocupar, tanto al gobierno como a los trabajadores,